ah otro vaya vaya Andelita, ven. Andelita, ven, niña, ven. Y el otro no llega. Muy bien, a la tripita. Mandi, muy bien, mandarina. Muy bien, mandarina, cojo. Vaya sama, muchachos. A ver, Kevin. Sonríe, mi amigo. Y ya, i ya. H علa, y ya. La arriba está cogida ¡Ahí vieja! ¡Ahí vieja! Mirense como chiquilla ¡Ahí banderina! Muy bien Muy bien, vieja, vieja Pollo ¡Oye chiquito! ¡Ay macho, coño! ¡Ay macho, coño! Venga 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 Es como pilla ¡Ay, Ferola! ¡Ay, Ferola! ¡Ay, Ferola! Venga Hay tres cogidos, eh Hay tres cogidos, David ¿Está chillando uno aquí? Muy bien A ver si vienen los otros Vienen llegando Y el otro ¿Se te escapó? Vale Viene la otra Vale, mira la yegua Llegando con el otro A ver, el doblete, triplete y guartete Fueron cuatro Ahí va Llegando con el otro Llegando con el otro ¡Llegando! 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 ¿A ver te metiste? ¿Se ve un árbol frutal que hay abajo en el fondo o qué? Llegando con el otro Llegando con el otro No Se comió medio conejo Lo voy a sacar Hay que echarle carne y acaricié Sí, echarle carne y acaricié Toma ¿Dónde está? Leva el pecho Es una pieza